Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien, entonces ella dijo que me amaba a mí también. Y ahora que la he vuelto a ver, me pide sin cesar, que olvide lo pasado y que volvamos a empezar. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú, na-na-na-na, si tú y yo volvemos a, na-na-na-na, a ser igual que ayer los dos, na-na-na-na, y con calor esta vida, na-na-na-na, vivo solo por tu amor? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú, na-na-na-na, si tú y yo volvemos a, na-na-na, a ser igual que ayer los dos, na-na-na-na, y con calor esta vida, na-na-na-na, vivo solo por tu amor? Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien, entonces ella dijo que me amaba a mí también. Y ahora que la he vuelto a ver, me pide sin cesar, que olvide lo pasado y que volvamos a empezar. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú, na-na-na-na, si tú y yo volvemos a, na-na-na, a ser igual que ayer los dos, na-na-na-na, y con calor esta vida, na-na-na-na, vivo solo por tu amor? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú, na-na-na-na, si tú y yo volvemos a, na-na-na, a ser igual que ayer los dos, na-na-na, y con calor esta vida, na-na-na-na, vivo solo por tu amor?